Bueno, bienvenido al cuarto capítulo de WAPA TV, un programa que se enfoca en tratar de conocer a las personas detrás del fitness y de los medios sociales, conocer qué les pasa, lo que está viviendo atrás de todas esas cosas que uno ve normalmente y no ve la persona detrás y no ayuda a conocer a la... nada te ayuda a conocer a la persona detrás. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con Irina Juárez, una chica que la conozco hace poco tiempo, pero la verdad me sorprendió todo lo que fui viendo, vamos a estar hablando sobre cómo de cero arrancó con todo el tema de empezar a entregar bien, a comer mejor, armó su propio negocio y dentro de todo también la está luchando, le está yendo cada vez mejor con todo lo que tiene que ver con frutos secos, vamos a hablar de sus problemas, todo lo que fue viviendo, las cosas clases, que estuvo muy cerca de dejarlo todo, que te pueden ir recontra bien por si estás llegando a armar tu emprendimiento o si también estás de cero tratando de empezar y agarrarle la vuelta al fitness o lo que sea y encima tenés que laburar, tenés que estudiar, tenés que hacer mil cosas y necesitas a alguien que te saque las excusas de la boca o de la cabeza y que diga, che loco, empezabas quizás a conocer a vos mismo o misma y un montón de otros consejos te pueden servir de una persona que lo vivió y que hoy en día lo está haciendo, lo hizo, así que eso, damos la fan y mi venida a Irina Juárez. Para arrancar, y creo que es una pregunta un poco intensa, pero creo que está buena como para eso, tipo, como, no sé yo, ver un poco más como ya en perspectiva, porque esto, las otras veces que hacía los juegos activí, los hacía con personas que ya conocía más, y dije, che, esta pregunta está buena. Bueno, no sé si te animás a agarrar y a hacer un, si podés llegar a resumir, tipo, tu vida, desde que tengas sentido empezar a hablar hasta hoy en cuatro minutos. ¡Uh! Para arrancar. En relación a algo en especial, a mi vida, a elaborar mi vida social, en mi vida. En general, cosas que te hayan llevado a ser la persona que sos hoy vos y estarás en las cosas que hoy estás haciendo, en vez de tantas millones de otras cosas que podrías estar haciendo, pero con el clonoma. Ay, probado. Es tan lindo hablar de uno. Ja, ja. Ah, sí, está bien, está bien. O sea, contás eso y te quinta las cosas. Está bien, está bien, tengo cosas en las que te contás. ¿Vamos? Vamos. Bueno, a ver. Yo creo que para mí la vida empezó después de que terminé en colegio, que era algo que me la pasaba muy mal. Ya son hace casi, nada, diez años. Diez años hace que terminé en colegio y yo quería estudiar lo que a mí me gusta, que es actuar. Entonces apenas terminé, yo empecé la facultad, hice un terciario de actuación y dirección de arte. En base a eso yo pensé que iba a ser mucho más fácil vivir de la actuación. La verdad, no le encontré la vuelta para vivir en plan económico. Todos los años, desde que terminé el cole, incluso un par de años antes, en el cole también, me presenté en distintas obras de teatro, grabé videoclips, grabé cortos, todo eso. Además me dio un montón de gente del ambiente en la facultad que iba, porque además era de cine también. Y fui aprendiendo, fui aprendiendo, pero en el medio dije, uy, ya no me pueden mandar a mis viejos. Tengo diecisiete, dieciocho años y tengo que empezar a moverme. Y no tuve la mejor idea que empezar a trabajar de noche, porque a mí me gusta mucho la noche. Funcionó mejor. Y la joda también me gustó mucho. Entonces, encontré laburo en una fiesta como Relaciones Públicas. Una fiesta de rock. Nunca me gustó el caché ni nada de eso. Siempre me tiraban por el rock y la electrónica. Entonces, a los diecisiete más o menos, empecé a trabajar en la noche. Y durante unos cuatro o cinco años, hasta más o menos los veinticuatro años, trabajé de Relaciones Públicas en diferentes boliches, fiestas. Y también recepcionista de boliches. Toda una vida súper nocturna. Obviamente era congruente con la vida que llevaba, que era no estar en pareja, no tener muchas cosas importantes que hacer durante el día. Entonces, vivía de noche más que de día. La noche es muy tóxica. La gente es tóxica. Lo escuché muchas veces. Y lo es. Hay vicios, hay perdiciones, hay poco sol. Como perdiciones. Y, qué sé yo, vamos a ponerlo con algo legal y bien visto. Te tomás un trago de más cuando ya sabes que estás medio escabeo. ¿Por qué seguís escabeando? O venís de tres días de laburar en tal lugar y todos los días vas a escabear. ¿Por qué no vas a laburar y te vas a dormir? En vez de quedarte hasta el cierre del lugar. Pero es una y otra vez. Sí, es un ciclo repetitivo y que además capaz mi laburo arrancaba un jueves y terminaba un sábado y eran los tres días de rock cuando decís, bueno, che, podrías haber ido a laburar y volver a tener un poco de disciplina. Y así también perdí cosas como castings importantes, como que fui dejando de lado mi carrera y lo que de verdad me gustaba hacer porque estaba remetida en la joda y en la noche, que a la vez me he dado plata. O sea, me la hacía pasar re bien y ganaba plata. Trabajaba de eso. O sea, dentro de toda la gente que, por bueno, tiene problema de significar eso, ¿viste? Sí, no, no, obvio, sí. Yo le metía, pero bueno. Y un día me di cuenta que estaba recontra perdida en eso, o sea, no estaba teniendo relaciones humanas lindas, sólidas, perdí amigos. Estaba, estaba en una vida diferente, yo qué sé, no estaba bueno, no hacía deporte, no hacía nada conmigo. Entonces, me rescaté y decidí... ¿Ese punto de inflicción llegó por algo o como de un día perdón? Me vi tirada, me vi mal, viejos tirándome como, ¿qué estás haciendo? Porque siempre me dejaron hacer lo que quise, pero me dejaron, me dijeron, no, bueno, tal, a ti va un poco, ¿qué pasa con tus sueños, tu carrera? ¿Cuál es el 24 de eso? Sí. Entonces hice mi primer viaje, que me cambió perspectiva por completo, me fui a Europa, gané un juicio laboral, me fui a Europa y me cambió el chico. Y hubo ahí un entendimiento en el cual volví, ahí empecé a entrenar por primera vez, porque antes capaz, no sé, hacía tiempo. Es el cambio de Europa. Entendí que el mundo no era acá, no era la ciudad, no era Buenos Aires, la gente no es solo lo que vemos. Hay un mundo entero afuera muy diferente a uno, ¿viste? Como la sociedad, las formas, las costumbres, los tratos, el idioma, las comidas, como qué distinto todo. Y yo estaba encapsulada, mal. Y ahí hice como, wow, fue como un postre, un despertar. Y ahí empecé a una vida completamente diferente. O sea, qué sé yo, entrebalé una relación, me puse a entrenar, empecé a buscar laburo de día. Justo me salió. Hace tres años ya que trabajo en un bar, pero es un bar de una escuela de baile, de jazz, de blues. Es temprano, nunca salgo después de la medianoche, siempre salgo antes. El bar lo manejo completamente yo. Qué sé yo, ahí. Nada, eso es otro palo, otro móvil. Así que la noche la decido, la elijo para cuando a mí me dan ganas y en un trabajo mucho más tranquilo. Ahí me metí en la coctelería, entonces también me puse a estudiar eso. Aprendí a hacer tragos y empecé a trabajar un poco más desde un lugar que realmente necesite tu atención y no podés estar escabeando ni te rodeas de gente tan pasada. Es otro palo. Ya medio pasaron a los cuatro minutos, así que voy a empezar a matarte de preguntas. Ok, dale. No, igual todo tiene que ver con eso. Pero voy a tratar de siempre encontrarle el ámbito de fitness, porque bueno, si te darás cuenta, no se dedica como al 100% al fitness, pero le voy a encontrarle a la vuelta varias cosas que quizás desde su punto de vista de vida te pueden servir a vos, porque también quizás te identificás. Y lo primero que se me ocurrió como para darle valor a la gente que lo ve es, por ejemplo, si le podrías dar tips o consejos a una persona que ve que la noche lo está absorbiendo de alguna manera, que como que ya lo está como fatigando o que hace que, put on put, se le cae la vida. ¿Qué consejos le darías? Primero asumir, asumir que no estás haciendo nada por vos, que lo que estás haciendo es puro placer y puro, qué sé yo, vicio y lugar cómodo, lugar fácil y lugar de poco hacerse cargo de uno. Entonces, el mirarte y el entender y asumir dónde estás parado y qué es lo que estás haciendo para lo que querés que te pase en el futuro, es aceptarlo. O sea, decir, no estoy haciendo una mierda por mi futuro, no estoy haciendo nada por esa meta que quería o por ese sueño que tengo o por eso que me apasiona, eso que me encanta tanto hacer, que bueno, si es del lado artístico, hay que, todo hay que remarlo, pero creo que en el artístico es como además no dejarse llevar por la frustración de todos los no, de la cantidad de casting que le haces en un mes y que ni uno te llama, y si tenés que seguir intentándolo, tenés que seguir intentándolo. Entonces, si estás metido en la noche, para mí es como rescatate. O sea, lo que haces, hacelo operativamente. Si trabajás en relaciones públicas, no te la pegues. Andá a laburar y cuando terminé tu abuelo volvete a tu casa. Quedate a veces para socializar y que sea productivo ese estar. Que no sea un vicio porque está bueno chantársela en la pera y después, nada, que al otro día despertarse a las cuatro de la tarde y no hacer nada. No hacer nada con vos, ¿entendés? ¿Tenés alguna historia así o algo así que recuerdes muy fuerte a alguna persona y te chocó así de la noche y la viste como, no sé, que te llamó la atención, que, qué sé yo, que veías como que no entendías, tipo, o sea, como hubo un interior de una persona así y la viste como absorbida en la noche que, así, subí, no sé, conocí a esta persona que lo único que hacía era ta, ta, ta y tenía una familia, o no sé, yo tampoco te quiero poder decir la historia. Mirá, ya te entendí, ya te entendí. Primer ejemplo yo misma, yo misma estuve en esa, la verdad es que, sí, era una cagada. La pasaba re bien, pero digamos que no fueron años productivos de mi vida en los que ni en pedo me acerqué a lo que quiero que me pase en el futuro. Estaba ahí. Pero si hay un montón de gente así, he conocido y he conocido capaz, hay un claro ejemplo de una amiga, estaba re metida en la joda, en las drogas y qué sé yo, y estaba casada, bueno, mi marido también estaba en esa, y quedó embarazada, y hoy en día como es increíble como la luz que le sale a la mina después de haber dejado la noche y la joda y todo, y era una mina como, toda chiquita y de repente es esto, viste, se empezó a hacer cargo de ella y dejó toda esa joda loca para elegirla, que no sea la que te domina, entonces elegir un poco más es bienestar. Sí, unos consejos. Sí, pasa, pasa. Hay que hacerse cargo. Es medio difícil que puedas hacer ese punto, es como que tenés que pasarlo un poco, tampoco vos que de la nada te recatás como que te vas a tener una espiral, ¿no? Como que lleva un punto que todavía no sentís que todo se te está yendo a la mierda, no sentís que estás estancado con las cosas en la vida, no lo ves, y lleva un punto que cuando lo vas estirando quizás ya lo empezabas a hacer. Sí, el problema está en la... Pero hay gente que lo veo que tienes 40 años y sigue en la misma ahí. Sí, sigue en la misma, es re loco eso. Qué sé yo, es disciplina también. Hay gente que lo tiene y que puede verlo mucho antes y decir, bueno, ni siquiera atreverse a meterse en ese mundo, y otro es como, bueno, a lo que nos gusta más de todo y la disciplina la entendimos un poco tarde, capaz, o nos hicimos cargo tarde. Porque aparte también creo que hay como una correlación entre lo que decís, de que, ¿por qué no, antes como usted era, ¿por qué no decías que no te gusta tanto el colegio, o que no te gusta nada el colegio? Porque me obligaban a estudiar cosas que no me interesaban. No sé, no me gustaba lo que tenía que aprender, no me gustaba la química, el de... la matemática, qué sé yo, me molestaba mucho que me obliguen a llegar a ese nivel de entendimiento que me tenía que apagar a profesores particulares y qué sé yo. Y había otras materias que me iban re bien, tipo, no sé, psicología o... ¿cómo se llama? Audiovisual, radio, tenía todas esas cosas y me re interesaba, entonces me metía. Estaba bien, cuando se trata de lo que a uno le gusta es como, es más fácil. Y ahí lo que veo es eso, que quizás también se relaciona con otras personas, que es eso que hasta los 17, 18, que estás estudiando, tenés como toda esa disciplina encima, te está agobiando y por algo por vez, de alguna manera agarrás, aprobaste todo, pum, terminaste el secundario. Y ahora también, ¿no? Es que tenés 100% la obligación de meterle sí o sí a la universidad o lo que sea, entonces eso como que te abre un patrón de libertad que muchas veces la gente como que lo toma como para, ah, listo, ya está, hago lo que quiero y como que ahí quizás esa libertad que se dan termina, eh, termina suerte. Sí, sí, termina eso, en hacer agua con esos años, o sea, eh, qué sé yo, creo que lo importante es saber un poco qué es lo que te gusta, que eso es bueno, encontrar un poco el sentido del día a día para no quedarte en lo chato que es, o estar de poda, o qué sé yo, ser vago, una de las palabras que quieras. Bueno, y ahora vamos a empezar con la primera sección, más heavy, que es eso, después de todo eso, porque también sé que muchas chicas, también algunos que otros chicos que quizás vieron o están viendo algo parecido, que tipo venían de, o vienen de no estar haciendo nada, nada, nada de entrenamiento y le vienen a empezar a encontrar la vuelta a lo que es empezar a entrenar bien, porque bueno, vos te, por más que, y además también eso, quizás están laburando, o sea, qué es todo lo que estás haciendo ahora, como resumen general. Ahora tengo mi empresa de alimentos naturales, eh, trabajo en un bar, que mencioné antes, de la escuela de baile, eh, actúo, cuando hay laburo actúo, voy a castings, grabo cosas, eh, y a veces hago promociones, soy promotora también, eh, son como changas extras que van saliendo y que las agarro porque son bien pagadas, están buenas, y son cortas, viste, corto plazo, entonces vas, eh, está muy bien, y además entreno. Y además también hoy que le estás metiendo también a tus medios personales. Empecé a hacer unos videos ahí como divertidos, increíbles, con Ori, las charlas con Ori. Es raro porque me costó un montón arrancar a hacerlo. La verdad es que le, qué sé yo, me parecía, uy, no está tan bueno, o no es tan inteligente, o me gusta más actuar así, es como que yo como imaginaba correr perfecto. Yo no lo terminé de entender porque lo vi así muy por arriba, pero lo que vi de Ori era como que era un personaje como si fuese más aniñado y que no tenía... Sí, pero es una chamona que está media chapa. Y que habla directo sin pensar. Sí, 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 es media... Es divertido. Es media volada, no sé, capaz... Vos te pones a encontrar a Ori o a Iri, a cualquiera de las dos que busquen en Instagram. ¿Cómo me puede encontrar? Claro. Mi arroba sería, mi arroba es arroba Iriña Juárez. Y las charlas con Ori, me las estoy subiendo cada dos días. Todavía están creando la identidad de esta chica. Creo que en el hacer, me está entreteniendo en el hacer crearla. También lo que va saliendo ahí, medio improvisado, porque en todos los videos está como medio pactado el guión y ahí, al final, algo surge de la improvisación. Tiro esto. Que es eso, el meterse en el personaje, ¿no? Y bueno, y después, o sea, el estar metiendo en todas esas cosas, que por eso digo que mucha gente quizás se siente identificada, de que no están entrenando nada, tienen que labrar un montón y les cuesta un montón entrenar, les cuesta un montón empezar a comer bien, hacer algo de sus vidas, que pensás en un principio a vos que te ayudó como a compilar todas esas cosas y como hacerlas que funcionen y no que te presionen y que te desopoques y no puedas más. Eso por un lado, y bueno, después, ¿qué consejos le darías a una persona que está pasando algo parecido, que tiene mucho laburo y no entrenar a nada y tiene que empezar medio cero? Uff, he jodido el arranque. He re jodido. Y me ha pasado capaz que estuve un mes de vacaciones y volví y era como, no me quiero mover, porque encima yo hago crofit, y es como ir a gastarlo todo porque si no, no sé, no sé de otra forma de hacer crofit, es como lo tenés que hacer, que es diferente a ir a entrenar, que capaz lo medís vos cuánto ir a entrenar, digo, al salón, ¿no? a hacer máquinas y eso, que medís vos la intensidad. Entonces, a mí, por lo menos, me ayuda a ir a clase. El hecho de decir, bueno, tengo un horario, yo sé que es solo una hora, y es esto, y me guían, me dicen lo que tengo que hacer, tengo alguien al lado, dale, 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 no aflojes, no aflojes. A mí me ayuda un montón eso. Porque yo sé que soy un poco perezosa, sé que, no sé, me gusta moverme, pero tampoco es que soy gran fan de estar entrenando ahí como una loca. De hecho, lo hago hace muy poco tiempo, dos años o mucho, que entreno, entonces, es el encontrar, primero, lo que te gusta. Porque yo no sabía lo que me gustaba. Como no había hecho deporte nunca, me había antes. Me llevaba a gimnasia en el colegio, cuando te hice una idea. No quería, estaba en privada. No quería hacer gimnasia en el colegio, me hacían correr, ¿por qué me hacen esto? Bueno, no sé. La bici, primero, fue como lo primero que me hizo empezar a moverme, me gustó mucho andar en bicicleta, entonces digo, bueno, voy a tomar un bondi, voy en bici, ahí ya te empezás a mover. Después, hay muchas bicis ahora del Banco Itaú, del gobierno, hay un montón de opciones que encima para, voy a decir, bueno, che, no tengo ahorita para comprar una bici, ok, el gobierno te la da. O sea, buscala porque encima son gratis, no tienen que pagar. Hay forma en el pisar. Fue la que está transportadora. Humano. Hubo argentino. Hay que aprovechar que son gratis la bici y de paso haces ejercicio. Y después es, es eso, es decir, esto le hace bien a mi cuerpo. Esto me hace bien a mí. ¿Cómo te sentís puente? ¿Cómo ves los cambios? Fue increíble como vi el cambio. Y yo, yo, ando en el nada, era un palo. Era muy flaca y era como finita, finita. Y me miraba a la especie que era como, me agarrabas el brazo así, ¿entendés? Era como, era muy, nada. Y ver los cambios, fue bastante rápido ver los cambios. Me sorprendí y dije, wow, esto está lindo. Y me siento bien. Y estoy haciendo algo que a futuro, yo sé que es muy bueno para mi salud. O sea, me estoy alargando la vida. Esa es la realidad. O sea, cuando entendés que, en qué plan es necesario, por más que tanto no te guste entrenar, creo que ayuda un montón. Pensarlo en ese modo. Y con la comida, ¿cómo te empezaste a organizar? Y, no, sí, sí, me organizé. Yo bajé siete kilos. ¿Y eso? O sea, sí, estaba a mi edad. Decir que hacía cropping, entonces como que no se me veía caída, pero tenía, tenía mi masa adiposa. Un día me estaba haciendo unas fotos, una producción de fotos, y me tocó poner una camisa que se me veía la panza. Ay, lo mal que me sentí conmigo misma. Nunca me había pasado, siempre era una persona que tenía mi pancita, todo estaba bien, pero me vi ahí y dije, esta imagen no me gusta, me siento mal. Y ahí me empecé a sentir pesada, como empecé a tener un entendimiento de mi cuerpo que, no es que un entendimiento, es un sentir. Empecé a hacerme consciente de lo que estaba metiendo en mi cuerpo. Que, qué sé yo, comía frituras, comía hamburguesas, iba a mandar un reseído, nada. Empecé a decir, si hay algo que no está bien, entonces fui un nutricionista. El chaboncito también es deportólogo, sabía que me iba a ayudar a mantener el equilibrio entre lo que estaba haciendo deporte, la vida que llevo, y lo que encima tengo que comer o no comer. No tenía idea de nutrición. Entonces ahí me ayudó el chabonista, mi nutricionista, y fue un problema, pero era eso, irla poquito y tomar la decisión. Tomar la decisión, empieza la voluntad, empieza el bancarse, lo que sé yo. Y bueno, hay otra cosa que se me ocurre, que estaría bueno, es a ver si podés, como, a una chica que quizás está la misma que vos, quizás también un chico, que se siente como, eso, se pone una camisa o un pantano y no le gusta nada, como se ve, qué consejo le darías como para que empiece a, a estar mejor primero, porque yo también quiero ser una cosa mental, también estar mejor con uno mismo, y después como para mejorar, tratar de eso. Sí, porque imagínate que capaz hay una persona que tiene 20 kilos de sobrepeso y está perfecto consigo mismo, ningún tipo de problema, qué sé yo. Lo primero de todo, no frustrarse para mí, es como decir, verse al espejo y odiarse es lo peor que podés hacer, es lo peor. Para mí hay que darle a tu cuerpo, a tu figura, amor, y si lo querés modificar, entonces buscar las herramientas para modificarlo. Yo sabía que era mi alimentación, por suerte no tengo ningún tipo de enfermedad o de problema ahí, no sé, que haga que eso pase, es simplemente porque no estoy comiendo bien, entonces dije, bueno, ¿qué necesito? Necesito aprender o entender lo que estoy comiendo, qué es lo que mi cuerpo en realidad necesita, en relación a lo que estaba consumiendo antes. Entonces, es buscar ayuda a un profesional, qué sé yo, también ayuda mucho, bueno, las páginas de las personas como vos que tiran tips, que enseñan, a mí eso me ha ayudado un montón. También las motivaciones a través de internet de gente, de gente real, ¿no? El que te viene así y te dice, no sé, que no es real, ahí está el que no es honesto y te dice, en un mes te pones así, todo mercado abdominales y sabés que eso no es real. Quien te dice la posta y quien te informa también desde un lugar de querer ayudar al otro. Eso, más un profesional y voluntad. Voluntad para que las cosas cambien y paciencia. Paciencia porque los cambios son lentos, pero pasan. O sea, los hacés, pero pasan. Entonces, tener paciencia y la constancia, la voluntad y todas esas cualidades que hacen que sea posible estar mejor de uno mismo. Muy bueno. Una última pregunta antes de pasar, otra última pregunta. ¿Cómo realizarte con las comidas, sobre todo cuando estás de acá para allá o cuando trabajás en bares, eso? Es una movida. Me costó un montón. Hubo un momento que estaba teniendo tres, cuatro labores a la vez y de verdad me iba a las nueve de la mañana a mi casa y volvía a que pasara una a la mañana y era como... Me tomaba el trabajo capaz de prepararme de ensaladas bien temprano o la noche anterior y me la dejaba ya lista. Tengo la ventaja de que aún vivo con mis viejos, entonces a veces mi vieja me daba una mano en ese plan, me decía, che, te prepara, no sé, una tarta de verdura para que te lleves y me la dejaba ya lista para el otro día. Entonces, en ese plan era un poquito más, servía un poco más. Pero, qué sé yo, en el bar, yo me tengo ahí mi lalenza de soja, me compro un tomate mientras voy al trabajo y me armo el platito o, qué sé yo, un pedazo de pollo también, me lo meto en el horno, todas las que cocina, entonces puedo hacer algo para mí. A la venta, qué sé yo, hay empanaz, pisa y pancho. Entonces, yo no puedo comer eso todos los días y tampoco me gusta, entonces me tengo que hacer mi propia comida. Pero es esencial, yo qué sé, es parte de decir, bueno, me tengo que bañarme, tengo que dormir y tengo que comer y me tengo que ocupar de esas tres cosas y de tener un tiempito para hacerlo, como encontramos. Bueno, pasemos al próximo, qué sé eso, otra cosa que diría vos, del tema que quizá le interesa mucho a la gente, el tema de cómo, el tema de emprender en Argentina, quizá no tenemos un punto medio robótico de todo y quizá de tu lado, y también eso, viste, muchas veces también como hay modelos y cuando una chica que emprende habla sobre eso, otras chicas que están en esa movida como le prestan mucho más atención que si yo hablara de eso y te digo, no, metíle así, rompela toda y quizá ya el vocabulario, lo que sea, es como parada, flaco, estás muy intenso. Es otra cosa, mira. Pero bueno, me gustaría que me comentes un poco cómo iniciaste con la movida de eso de emprender, cómo salió, que empezaste con la movida de Natural Mix. Surgió exactamente en el mismo momento que yo renuncié a todos mis trabajos de la noche, tengo un amigo que él hace un par de meses que estaba empezando con eso y me dice, ¿por qué no te metés a vender cosas así? Y te da un calazo empezar porque tenés que invertir guita, principalmente es como decir, bueno, primero, además de que no empiezas a saber la gente que está comercializando eso, tenés que invertir, decís, bueno, te voy a comprar un multo de nueces, un multo de esto, me ha pasado que tardé un montón en vender, qué sé yo, una vez unas nueces pecani, me acuerdo que era una bolsa y era un mundo de polillas, ¿no? Y así la mercadería es cuando decís, ay, ¿y por qué no tengo clientes nuevos? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Yo no estoy formada en los negocios, entonces, ni en el marketing, ni qué sé yo, ni en el comercio, entonces, era un mundo completamente nuevo, siempre trabajé en plan social, tipo, che, te invito acá, actuando, haciendo como un mundo re distinto, entonces era como meterme en algo que no tenía ni idea, así que empecé a preguntar, a pedir ayuda, mi hermano que es marketing, estudio marketing, mi otro hermano con comunicación social, así que ambos con periodismo y qué sé yo, entonces como ambos tienen un poco de conocimiento de cosas, de formas de negociar, entonces agarré la gente que tenía cerca y empecé a pedir consejos, es animarse y si sos persistente me parece que las cosas pueden ser, yo creo que sí, y no estoy vendiendo, qué sé yo, unas mochilas con espejo, una cosa re rara, me metí en algo que sé que funciona, que hoy en día está bastante de moda, comer sano, está más consciente la gente en su alimentación, está lleno de dietéticas, entonces dije, este es un negocio que funciona. Yo empezaba con el mundo del gimnasio, veía a todos cómo se alimentaban y digo, bueno, vamos por allá. Busqué por dónde tenía que ver lo que estaba haciendo, porque para mí era rarísimo y yo ni siquiera nunca consumí frutos secos, nada, no le daba ni bola, entonces para mí era muy nuevo todo, pero la verdad es animarse y tener consistencia, consistencia no, persistencia, la consistencia, tener consistencia es otra cosa, y meterle, yo qué sé, no podés quedarla cuando sos tu propio jefe, o sea, sabés que si este día dormiste de más, no hiciste lo que tenías que hacer, no hablaste con la gente que tenías que hablar, no hiciste los cálculos y no te organizaste bien, estás yendo a pérdida, entonces es ponerte realmente la camiseta de tu propio emprendimiento y ya te digo, animarte. Lo primero que es, es perder el miedo a que todo salga mal, porque bueno, no espero en los dos casos que todo salga mal, o te levantás y seguís y seguís buscando, qué es lo que podés hacer. ¿Tenés algún momento en el que estabas muy cerca y te decís que te acuerdas y te dejo todo esto? Sí, estuve hace un año, me fui un mes entero a Barcelona, estaba viendo que no mudaba, que siga con eso, y fue justo en diciembre del anteaño, y el verano es terrible para los frutos secos y las legumbres y las frutas semillas, es muy malo, y lamentablemente no lo puedo tener en un lugar que esté a temperatura que tiene que estar, o sea, tengo toda una habitación dedicada para todos los alimentos, pero el calor entra, entonces, al no estar yo, y no ocuparme de dejar a alguien que se cupe de mis cosas, porque era raro, no sé, no lo conseguí, ni me importó demasiado, porque estaba muy, me quiero el viaje, lo dejé estar, y fue un mes entero en el que prácticamente no hubo un movimiento, y cuando volví, tuve que tirar el 90% de la mercadería, mucha plata, era mucha plata, era como decirte, 6 kilos de avellanas, 10 kilos de almendras, 5 de nueces, se abichan de toque, se abichan muy rápido, en verano las cosas, no tenía conocimiento de cómo conservarlas, también tuve que investigar y probar un poco eso, entonces... Se abichan rápido y después ibas a ver un poco de cómo estás en control a la vuelta ahora, tipo, almacenarlo, tapar, o no sé. Uno va conociendo el rubro, ¿no? Cuando no... Uno va conociendo el rubro, cuando no tenés ideas, como, ok, tengo que investigar más, internet puede ayudar un poco, podés preguntar a las personas que saben, y probar, qué sé yo. En un principio, no sé si, ya lo dije antes, pero yo dejaba todo en sus bolsas, entonces la bolsa, que no es apta de alimentos, no conserva, y ahí, qué sé yo, le da el calor, y le quedó oxígeno de más en la bolsa, y chau, te hacen bolillas al toque. Entonces, es una movida meterse en el rubro alimenticio, porque tenés que cuidar un montón de cosas, y se te llenaron de bichos, y luego tenés que tirar, y perdés mercadería a full. Y se contagia todo, re fácil, es como... crisis. Pero creo que si vas aprendiendo, y también entendés cómo funciona tu negocio, digo, yo ya sé que estoy vendiendo, no sé, quince kilos de granola cada quince días, cada diez días, entonces, no me voy a sobre estoquear, y lo voy manteniendo para tener los productos frescos, que estén ricos, que no se me llenen de bichos, qué sé yo, un montón de cosas que, bueno, vas entendiendo con el hacer. Sí, hay veces que me trajiste unas castañas de cajú, por ejemplo, que estaban re bien, y hay veces que yo pedía castañas de cajú, y venían todas negras, o estaban como feas, ¿cómo vas a tener el mobo, viste? Es también aprender las variedades de las cosas. Hay mucha variedad en lo que es los frutos secos y eso. Yo el otro día justo hice un posteo, por ejemplo, de la variedad de las nueces, incluso hay más, pero qué sé yo, las mixes que vienen armados, yo sé que vienen con las nueces que son las ámbar, que son las negritas, y no son tan ricas, pero por eso tiene un precio mucho menor a comprar las nueces solas, que si uno busca las nueces doradas, las nueces blancas, que son más sabrosas, pero la gente no tiene idea. O sea, te dicen, bueno, bueno, quiero nueces. Está bueno, entender, porque si te gustan las nueces, y pedí siempre nueces, sabés qué clase de nueces hay y cuál es la que te gusta, y por qué estás a este precio y no a este precio, porque a veces me decían, ah, bueno, consigo una de las más conocidas, que está por todos lados, que te venden a precio mayorista, básicamente, el posteo. A veces las vendían al precio que yo las compraba en cantidad. Pero decís, ¿cómo puede ser en un local que las venga tan barato? Digo, ¿qué hago? Le compré yo. Las probé primero. No tenían nada de frescula, estaban medio húmedas, no estaban buenas, las tienen ahí destapadas, no cuidan el alimento como hay que cuidar. Y aparte, si lo promocionan en los medios, todo tengo una foto hermosa. Claro, era lo que después consumís. Tenía gusto amargo, cuando tienen gusto amargo es porque están golpeadas por granizo, un montón de mambo que, si lo consumís, está bueno que investigues o que preguntes a la persona que te lo vende. En general, yo ya me fui informando a decirle las cosas y si no, te digo, en un ratito de contesto y me pongo a investigar lo que necesita esa persona saber. Y ella me dice, ¿para qué me sirve la semilla de trigo sarraceno? Claro. Y yo le digo, no tengo idea. Bueno, buscar, investigar y ahí voy entendiendo un poquito en el negocio, en el que estoy, interesándome. Así que... ¿Qué otra cosa, qué pasa si que estaría bueno que la gente ya que estábamos como que se entere, digan, por eso te sale tan barato? O mira, te están engañando, sí, quizás, hazte cuenta de esto, viste, que se tenga en la mente. Es un poco lo que dije antes con las dietéticas. Hay que fijarse bien en cómo las tienen conservadas. Que a veces me veo que les pega el sol, por ejemplo. Es horrible eso, es terrible. Decir, ponele, no se te llegaron a hacer bichos, bueno, pero no está con la frescura y con la conservación que quiere porque vos te lo llevas así y decís, ah, no tiene bichos, está bien. Lo guardaste en un frasco, a los cinco días empieza a hacerse bichos. Porque esas personas, o esa dietética, tienen abierta la bolsa todo el día, la cierra cuando cierra el local, la abre cuando abre el local, entonces... Tendrías de mano, viste. Claro, entonces se pone feo, muy rápido, porque ya están hace un rato ahí. Claro. Entonces, no sé, no sé realmente... ¿Y vos cómo coordinás eso para que no pase? Y lo que hago es, primero, tuppers. Ya te dije nada de bolsas. Las bolsas no sirven. Yo siempre digo a mis clientes, cuando llegues, pasa los frascos, pasa los tuppers, no lo dejes en la bolsa, porque una vez un cliente me habló una semana después de que se llevó a la mercadería, la dejó en la bolsa y me mandó un video con un gusano dentro de la granola. Digo, pero mirá, te lo llevaste hace una semana y me están mostrando que lo tenés adentro de la bolsa, ¿qué pasó? O sea, lo dejó mal cerrado, lo dejó en la bolsa, tenés que pasarlo siempre. Yo siempre se lo digo al toque, pasalo a frascos o tal, porque yo lo tenía así conservado, pero a vos te lo doy en una bolsa porque te lo puedas llevar y después lo conserves vos como corresponde. Entonces, hay que tener en cuenta eso y cuidar, es comida, es como todo. ¿Qué es lo más lindo de tener tu propia empresa, tu propio emprendimiento, tu empresa? Verte siendo capaz de hacer un montón de cosas que capaz no tenías idea que eras capaz o que te iba a interesar, yo nunca me imaginé interesarme por la comida, por ejemplo, y de repente haberme interesado en eso fue, estuvo bien, manejar tus propios horarios, saber que el progreso o, qué sé yo, el error corren por tu cuenta, que a nadie le importa si vos te levantaste a las 3 de la tarde y me hiciste lo que tenías que hacer, nadie te va a retar, o sea, es tu responsabilidad. Pero lo bien que se siente llevar a cabo algo y decir, mirá, mirá qué buen resultado o qué mal resultado, pero lo estoy intentando y sigo probando. Es como, es uno, viste, la marca esa o el negocio ese soy yo misma, representada en la venta, en el negocio, lo que sea, pero es mi energía puesta ahí haciendo que pase o no. ¿En qué estás trabajando ahora para mejorar? Porque viste, siempre uno está con usted. ¿En qué estoy trabajando? Bueno, aprendí a conservar mejor este último tiempo, me enfoque un poco más ahí todavía, más que nada porque verá no sé qué se pone en picante, cambié el logo también hace no tanto, lo cambié un montón, o sea, completamente, eso es otra cosa, busqué algo, busqué consejos de gente que sabe de marketing, decía como algo más moderno, el blog antes es medio retro, búscate algo más así, ya sabes, entonces lo actualicé ahí, y estoy en la búsqueda de clientes nuevos constantemente, todo el tiempo hablando a los clientes para que no se olviden, les recuerdo que capaz voy a andar por tal zona y pueden hacer unos pedidos, como la constancia todos los días de dedicarle por lo menos diez minutos, porque vos decís, bueno, no llegan pedidos, ¿qué hago? No hago nada. Y no, siempre es algo para hacer. Podríamos ya aprovechar la situación y decirles a la gente que te escriba a Instagram desde este video, pidiéndote algo, algo, un descuento de algo le vas a poder crear, de lo que sea que pidas, decirle, bueno, algo hacemos. Algo hacemos, sí, algo hacemos. Es más flexible eso, como decir, bueno, algo, hablame, hablame a, ¿cómo es el Instagram? Alimentos Natural Mix, arroba Alimentos Natural Mix. Diciendo que viniste de este video, de YouTube, y haz ganar. Hacemos un 10% de descuento en ese primer pedido. Para que sepan también, hacemos entregas a todo Capital Federal sin cargo, con un mínimo de compra, a veces varía deteniendo el barrio. Se puede retirar si no por Villa Crespo, apartar horario, pero en general desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, hay alguien para hacer la entrega. Y se puede mandar también por moto, que a veces lo hago con todas las aplicaciones que hay ahora, te tiran descuentos y tal, y salen dos mangos, mandarlos. Si no es mucho peso, es posible. Pior, pior. Vamos a dejarlo en la descripción del video del Instagram, ahí directo para, para, que digo, Internato Remix. Interacto está en el 10% de cuentas. Viene que ver lo que es tener, tipo, comer cosas que estén frescas y bien cuidadas. Cheto. Exacto. ¿Qué te impulsa así cuando no podés más que...? Porque me imagino, como es más, en la... Yo trato también de vivir, de aprender, como que hay momentos en los que... Si te hago bien poco, y eso, no te dedicás solo a eso, sino que estás con muchas otras cosas, también sé que te drena. ¿Qué es lo que es...? Eh... Primero... Capaz, buscarlo. Buscar que es lo que me está tirando tan abajo. Si sé que es, por ejemplo, enero y febrero, tuve una... Tuve muy poca vivienda, y la gente está de vacaciones, está de viaje. El verano comen... Se acercan más con la comida. Los que tienen hijos no le arman comidita para que se lleven a... Qué sé yo, muchas mamás me piden cereales, esas cosas para sus hijos. Entonces, no había todo eso. Y fue... Y yo sé que enero y febrero son meses que... Estoy así arañando que salgan pedidos porque... Porque la gente está en otra. Son meses bajos de laburo en casi todos los laburos acá en la ciudad. Entonces... Eh... La verdad es... Es tener paciencia. Creo que es la conciencia del... Bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy tirada abajo? Y... Y si necesito, capaz una semana entera, dedicarme a dormir un poco más porque estoy muy cansada, porque estoy haciendo muchas cosas. Eh... Qué sé yo. O dedicarme un poco a tiempo de ocio y entender que la cabeza necesita también descansar. De tanto querer hacer, querer hacer y... Y a veces necesitas ese break, ser durmiendo. O sea, no sé, juntarte con alguien que... Sabés que te... Te desapega un poquito de ese plan. Hay que... Hay que buscarse un poco a uno mismo también. Entender que... Cuáles son esas frustraciones. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y qué necesito para... Para ponerme un poco en eje? ¿Meditar? ¿Entrenar? ¿Bailar? ¿No sé? ¿Ir a la clase de algo que te gusta? Me gustó el encare que le diste a la respuesta a eso. Creo que... Es algo que muy poca gente lo ve como haciendo. Pero de esa manera, como verlo tan internamente. A ver qué es lo que te pase y a partir de ahí. Bueno. Es... Sí. Es que es hacerse encargo como uno. Y conocerse. Es re... Es una caja. Es una pasa. Porque es mucho más fácil decir. Eh, esto. Ya está. No importa todo un huevo. O sea, yo toda una mierda. Dame ese vino. Tipo. Esa es la fácil. Pero... Pero el desafío de quererse a uno mismo. Y decir. Todo este esfuerzo lo hago por mí. Y además por esto que me rodea. ¿Y qué proyectos tenés a futuro con todo esto? ¿Proyectos? ¿O ideas? En el futuro. Que pasen con esto. Una sonrisa. Sí, sí. Muchas. Muchas cosas. Eh... Quisiera que crezca el negocio. Y estoy haciendo que crezca. Eh... De a poco. De a poco. Porque... Al tener tantas cosas. Es cierto que... Hay un poco de agua a veces. No podés enfocar. 100%. Pero... Yo sé que mi economía no me permite darme el lujo de tener solo un trabajo en este momento. Entonces tengo que seguir con otro. Y... Por ahí en vez de tirarme a ver Netflix. Decir. Bueno. ¿Qué puedo pensar para que esto crezca? Claro. ¿Cómo lo puedo buscar? O sentir que... A mí me sirve mucho sentir que estoy haciendo algo para mi crecimiento personal. Que se yo. Me compro un libro. Leo un poco. Y ahora estoy muy metida en libros de... Autoconocimiento. Cosas así. Como aprender más. Más sobre el entendimiento del ser humano. Eso me ayuda bastante a... El foco. El foco. El foco de venderle. De humor. O sea. No falta ficción. Y... Ahora bueno. Empezamos la sección. Unimos sin pensar. Yo ahora sí voy a estar leyendo. La idea es que... Respondas todo lo más rápido posible. Lo primero que se te venga en mente. Así que lo primero que se te venga en el momento es cuando se te dijo... Un sonido raro que te guste. Ay. Ya está. Lo digo. Un sonido raro. Ay. Es muy difícil. El ruido de las palomas. En serio. Tío. Me encanta. Me encanta. Mirá. ¿Por qué te gusta? Me hace acordar a vacaciones cerca a un bosque. Me da esa sensación. Mirá. Suena a eso, sí. Qué loco eso. Tu chill perfecto de los perfectos. Tipo, tirame toda la situación del tipo. Eso. El chill perfecto. Como viste hay muchas formas de chillar, verdad? Sí. Me encanta, me encanta ir al cine premium. Viste lo que es los sillones que tienes, todo. No fui. No fui. No me queda eso. Estaba en unicenter y en dos nomás. Ah. Y ahí, ese plan, abrir una buena peli con mi novio y pedir un vino. Y es el mejor plan. Vamos a ver. Y me relaja. Me hace bien. Problemas sociales que veas. ¿Qué cosas en la sociedad te chocan mucho así? Eh... No mirar... No mirar al otro. No mirar al otro. No tener conciencia del cuerpo. Me pone loca. Recién una señora me llevó puesta mal en el bondi y tenía todo este espacio. Y decís... ¿Por qué me tenés que chocar y encima me mirás mal? Claro. No estaría bien que si me chocaste pedir disculpas. Como... Me quedé como... ¿Qué pasa? Como... Falta un poquitito de... De empatizar con el otro. Falta la empatización ahí. De uno. Eh... No te digo cuidar al otro porque no tenemos por qué cuidar a un desconocido. Pero... Si... Como... Che... Se cayó la vieja. Ayudala. Y la gente pasa y mira. No sé. Es raro. Capaz un poco ahí de... De empatizar con esas personas. ¿Te irías a ir a otro lado? No. Eh... Por ahora no creo. En este momento en mi vida no creo. ¿Lo teniste cerca? Eh... Lo pensé. Lo pensé. Sí. Lo he pensado pero... ¿Y qué te hizo quedarte acá? Mi familia. Mi familia la mató. ¿Cuándo fue la primera vez que saliste de tu zona de confort? Eh... Hace poco. Grabando los videos de charlas con Ori. Me costó un montón arrancar con eso y... Y llevo un montón de charlas y de... ¿Qué es lo que te cuesta? Ya... Dije antes el... El hecho de... De no sentir que estoy haciendo algo que está buenísimo. Y podría hacer esto re bien filmado, re bien interpretado físicamente y... Y buscarlo mucho más así. Pero eso me iba a requerir un montón más de tiempo. Un montón más de... De tiempo. Para que pase. Y... Mientras lo hago... Inversión de ITA. Entonces... Es como un... Empezar alguna forma. Y... Cuanto... Cuando encuentro la forma... Es como ahí... Ok. Podemos ir probando esto. Pero no... No me animaba a empezar. La mejor noche de tu vida. ¿Qué te cuesta? Ay... Eh... Hay un montón, pero... Qué sé yo. Imagino... Hay un recuerdo hermoso que es mi... Mi fiesta 15. Oh... Melombra. Hice Quiero Mis 15 en MTV y fue como... Ah, en serio? Hermoso. Sí, fue muy divertido. Se puede encontrar en YouTube, ¿no? Se puede encontrar en YouTube. ¿Cómo se? Se puede encontrar. Quiero Mis 15 Irina. Ah, todo el programa interés. Mirá vos. Puro rock. Qué genial. Eh... Tu escabio preferido? Ay... Vino y whisky. ¿Pueden ser dos? Escabio que odias? La cerveza. Jajaja. Olor raro que te guste? Jajaja. Ay... Pará, dame un segundo para pensar eso. Mmm... Estás pensando mucho. Es que es muy difícil entender... O sea... Lo que es raro. No sé. No sé. Claro que decís... Che, a todo el mundo no me gusta esto. Y vos... Eso. Seguro. ¿Notaste? Eh... El olor en la menta me gusta. Mirá. No sé si a todo el mundo le gusta, pero el olor en la menta me gusta. Mirá. No sé si a todo el mundo le gusta, pero el olor en la menta me gusta. Es un olor rico. El juice, ¿viste? El cosito ese que te ponés acá es como... Mmm... Me gusta. Personas que odias o que no toleras? No odio a nadie, es por suerte. Me parece que está bien eso, ¿no? Mmm... No tolero... Qué sé yo... Los mediáticos. Los faranduleros. No soporto nada de eso, tipo... Un real, un... No sé... Esa gente. De alguna. ¿Por qué? Porque... No me gustan las formas que tienen de transmitir información, de... No sé... Está bueno lo que pasa, cómo hacen sentir, el machismo que llevan... Todo ese mundo televisivo y revistero... Sí. Opinión sobre todo lo que está pasando con el tema del machismo, el feminismo, la sociedad. Está buenísimo lo que está pasando. Está buenísimo. Está pasando historia. O sea... Esto va a quedar... Y en 100 años alguien lo va a leer en un libro, lo va a leer en algún lado, en alguna plataforma. Se va a hablar de todo esto. Ojalá que en 100 años haya realmente cambiado. Porque mirá qué loco cómo vamos 100 años atrás y las luchas eran muy parecidas. Justo el otro día fuimos al museo de Victoria Ocampo, que era una mujer que era muy feminista. Ya te digo... En el 1910, 1920, que era una época como hiper machista y que no estaba para nada instaurada la necesidad de la igualdad entre el hombre y la mujer. Y dices, qué chabón avanzada. Como... Lo que estaba pidiendo era re normal. Como... Che, déjennos trabajar. Páguenos igual a las mujeres y a los hombres. Déjennos... Sáquennos de que nosotros solo cocinamos y limpiamos. O sea... Y... Es muy loco. O sea, viene hace tanto tiempo la lucha. ¿Sabes que ahora sí va a pasar? ¿O qué crees que...? Porque muchas veces también pasó que hubo como... Ahora estoy viendo que se está exacerbando un poco más y que está como mucho más en boca de todos. Pero... ¿Qué te hace creer que ahora sí se puede llegar a dar un cambio que realmente se da historia? Que está pasando a nivel mundial. Que no está pasando acá nada más. O en ciudades específicas. Está pasando... Vi muchas cuentas del... 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 8M. Las marchas que había. Y era en todo el mundo. En todas las ciudades importantes del mundo. Había millones, pero millones de mujeres haciendo eso. Y digo... ¡Qué locura! O sea... Realmente se está queriendo generar una conciencia real. O sea... No es más una persona que está removilizada, queriendo hacer llegar. Y va a llegar un par de personas. Es millones de mujeres. Entonces... Creo que eso puede ser... Con... Con... Con las formas que tenemos hoy de comunicarnos. Que hay tanta exposición. Y tantas formas de hacer llegarte... De acá me puede ver alguien de China. De una. Entonces... Es más fácil... Es más fácil... Que te escuchen ahora. Por todos lados. China igual que está hipercensurado. Sí. No, no pueden ni usar... Y esto es igual. Esto tiene un par de personas. Ya vamos a llegar ahí a China. Bueno... A Hong Kong. ¿Algo que amás de los bares? Eh... Los bartenders. De una. Lo importante que es... El servicio. Uno da... Uno da un servicio. Uno tiene que... Que hacerle pasar al otro un buen rato. Darle un buen servicio. Para que esa persona se vaya contenta. Que... La plata que gastó... Haya valido la pena. Claro. Que se... Siempre se lleve algún conocimiento. De lo que está tomando. De cómo se hace. De... Cómo se prepara tal cosa. No sé. Como una persona que quiere... Una experiencia linda. Como... Ah, bueno. Podés hablarles de otro bar. ¿No? Sí. Mi bar es un poco particular. Porque... No está enfocado en ser un bar. Sino que ya te digo. Es una escuela de baile. Que... Durante... Dos noches al... Perdón. Dos noches a la semana. Eh... Hacen algo que es baile social. Para que se entienda. Sería... Como una milonga. Pero... De swing. Que es la música... Eh... Que es la música que bailan. Es... El jazz. El charleston. El blues. Como todo eso. Entonces... La gente va un poquito más a bailar. Pero... Yo siempre invito a la gente. A que venga. Porque es una experiencia de decir. Bueno. Podés tomar algo. Yo te preparo un cocktail. Podés cenar algo. Y además. Ves a la gente. Que va re lookada. De otra época. Porque... Se baila. Las mujeres. Podés ir más o menos. Normal igual. O... Obvio. Podés ser como quieras. Y los principiantes. Los que hace poco están bailando. No se lookan. Están aprendiendo. Y... Y... Sabiendo que ese look. También acompaña la música. Acompaña el movimiento del cuerpo. O sea. Por algo es... Eh... Es muy loco. Es un mundo re distinto. Y está lindo. Está lindo. Sí. Pero... ¿Qué crees de los tips? Porque dije. De hablar propina. Ah. Eh... Dejen propina. En serio. De Gita Carrero. Yo... Yo creo que es importante. Porque en general. A ver. Hoy en día. Una persona que haga servicio. En gastronomía. Tiene sueldos. Pésimos. Son. Muy malos. Los sueldos de gastronomía. Entonces. Porque está contemplado que. haga. El 50% de ese sueldo. Lo haga también en propinas. Claro. Nada. Es que hay que ver. Un montón de cosas. O sea. Que se yo. En que. En que lugar trabajas. Si la gente realmente deja la propina. La gente hoy. Está un poco cortadita. Capaz. Si. Si no te deja. Al 10%. Te deja. Unas chirolas. Y. Es un tema eso. Es importante que. Si realmente. Te dieron un buen servicio. Se ocuparon de que. Todo esté lo mejor posible. Creés que es una propina. Es parte de. Es parte de. Sabes que te vas a sentar en un café. O en un bar. Y. Es parte de la. De la. Cuenta. Dejarme la propina. Que amas de la actuación. Interpretar. Eh. Crear. Crear. Crear personas. Crear vidas. Sentir cosas que mi persona no sentiría. De. Eh. Imaginarme. Ahí como. Muchas vidas. Es bueno. Hay muchas vidas. Y. Qué pensás de. La situación de hoy en día. De la. De la. De la industria. De lo que es todo. La parte teatral. Y de la actuación. En Argentina. Está. Está bien. O sea. Eh. El gobierno pasado. Nos. Hizo legal. Hizo legal. La. La profesión. O sea. Es legal. O sea. Tenés contrato. Real. Como actor. Hacés. Qué sé yo. Está. Está. Tenido en cuenta. Hay muchas opciones. Siempre hay opciones para actuar. Hay miles de teatros. Eh. Off. Independientes. Siempre podés crear tu propio proyecto. Llevarlo. Y para eso ni siquiera necesitas un montón de plata. La verdad es que casi. Prácticamente te diría. Si tenés un lugar donde ensayar. Tenés amigos. Colegas. Con los que crear algo. Vas. Lo presentás al teatro. Y los teatros independientes en general funcionan 70-30. Ellos se quedan con el 30 del bordero. Vos te quedás con tus 70. Y es un negocio redondo. Claro. Porque. Nada. Formas de mostrarse hay. Está buenísimo. Hay muchos teatritos. Hay muchos teatritos. Muchas cosas para consumir. Y muchas cosas para hacer. También. Solamente es. Tú vas a hacer. Lo que te llevas. Hay algo que hasta ahora hayas estado con ganas de desafiarte a hacer. Pero todavía no. Porque lo venías pateando. Y ahora que el pregunto te animes a decir ok. A decir. Le meto. Tengo dos cosas. Me gustaría hacer. No bueno. Pero vas a tener que hacer. Solo una. No. Si lo decís lo vas a tener que hacer. O sea yo porque te estoy preguntando. Ah bueno. Tipo. Decís. Bueno. Me la vanco. Me la vanco. Y tal. Voy a ir con una sola. Que es muy probable que empiece. La idea es hacer que pase. No vamos a. Poldanz. Poldanz. Si. Mi cuñada. La novia de mi hermano. Tiene un estudio de Poldanz. Y me están insistiendo hace un rato. Vení. Vení. Y yo me había notado hace unos 3 años atrás. Y no sé por qué no me animé a ir. Tipo. A lo mejor no. Viste. Que fia acá. No. No. En ese momento estaba empezando a entrenar. Como que era re. No entendía muy bien la fuerza. Entonces decía. Yo no voy a poder nunca treparme en el caño. O lo que sea. Porque se necesita fuerza para hacer Poldanz. Y elongación. Que son cosas de eso. No lo tengo ni en pedo. Entonces es como. Tengo que salir de mi zona de confort de la elongación. Poderme elongar más. Y animarme a treparme en el caño. Vamos a hacer que pase más. Ok. Bien. ¿Algo raro que te gusta hacer? Algo raro. Algo raro. Algo raro. Te malo. Dale. Si. Es raro. La presión me conecta ya. Algo raro. Ay no sé. no sé. Gracias. ¿Tu sección de humor preferida? Gracias. Friends. ¿Qué harías con un millón de dólares? ¿Qué harías? Yo creo De alguna forma me gustaría Quizás hacer crecer el negocio Como invertir en que el negocio sea mucho más grande Y esto apuntaba un montón de gente De bueno Sí, lo invertiría en el negocio primero Sí, y me mudaría también De bueno ¿Talento oculto que tengas? Sí, sacarle el hipo a las personas ¿Cómo? Ah, sacarle tus apuntes ¿Crees en la reclamación? Ni idea Ni idea La verdad puede ser Como puede ser que hiciera una chantada Si tuviese que ser un animal ¿Cuál serías? Un mono quizás ¿Por qué mono? Porque Qué sé yo, son dignos, divertidos Son más cercanos a los humanos Como en forma Trepando ahí En los árboles Son interesantes Un famoso vivo que tengas allá arriba Leonardo DiCaprio ¿Y muerto? Muerto Algún escritor seguro Shakespeare Le puedo tirar Crack Oscar Wilde Un autor que me gusta demasiado Viste, es medianoche en París No Lo vi cortado Bueno Justamente la peli El chabón está en París Y va a lugares donde se encuentran A todos estos autores Ah, sí, sí Los famosos muertos Pero pensantes Viste Y Qué bueno Qué buen flash Es Excelente Cómo te enamorás de alguien Primero por los ojos Lo primerísimo La primera instancia Que va a entrar por los ojos A mí por lo menos Y después Me parece que En las formas En el tacto En el cuidado Siempre y cuando Te amés vos antes Claro Si no te querés a vos Si no te respetás a vos No te enamorás Te enviciás Entonces Me parece que Primero te enamorás de vos Y después Ahí podés ver Sin querer arreglar al otro Sin querer Cambiarlo Enamorarse de su forma pura De cómo es De su esencia ¿No? Qué sé yo Supongo que eso La forma que tiene de ser De vos No No específicamente Con uno Sino como En general Eso Como decías Qué persona alucinante Qué lindo De un ser humano Fantasía sexual Número uno No Una que Todavía no está hecha Un pool Igual si fantasía Es algo que no hiciste Vos decís Sí Puede ser Serás como algo ya hecho Sí Ya hecho Claro Quiero un pool Hace mil años Que viví en un pool Y no sé No es tan fácil Consiguir un pool Para agarcharlo Bueno Para ir cerrando ¿Cómo te gustaría Que te recuerden? Me gustaría Que recuerden Bien Bien De buena Me gusta Como intentar Dar lo mejor posible Al otro Dando Dando una buena actuación Dando un buen entretenimiento Dando buenos consejos Y compartir mi saber Me gusta compartir el saber Creo que es Todo lo que está bien Todo lo que está bien Ahora me regalaron la masterclass De Samuel Jackson Y decís Que espectacular Que el chabón sea tan genial Tan enorme Y se siente ahí Y te cuente todos sus secretos Para hacer eso Qué fue Lo que lo formó Lo que lo hizo así Lo que él entendió Con ese hacer O sea Que te pasa esa información Es como Es un genio Está haciendo bien A la humanidad Está haciendo bien Al crecimiento del humano ¿Entendés? Es pasando todo eso Que en mi caso El área es la actuación Pero Me gustaría Me recuerdan Así como Esta persona Me sirvió para algo Me hizo crecer Desde el mundo ¿Algo más para cerrar? Que tengas la decir Que ya quedamos pintando Hablábamos tú un poco Hablábamos tú un poco ¿Cierto? ¿Con el de la sesión? Sí Nada Qué sé yo Anímense Anímense a probar Ser Ser sus propios jefes Háganse cargo Si Si no sabés Qué es lo que te gusta Buscarlo Probá Pedí consejos Hablá con la gente Que te quiere Con la gente Que ves Que hace cosas Por sí mismo Y principalmente eso Agarrá consejos De alguien Que ves que los emplea Porque a veces Le pedimos consejos A alguien Que si Mirá cuánto conocimiento Tiene Pero a la lona Porque lo elige Entonces Escuchar A las personas Correctas Y bueno Sigo que eso De acuerdo Bien Fue una linda sesión Muchas gracias Así que gente Bueno Espero que les hayan Sacado un provecho De todo lo que fuimos hablando O sea De cómo Cómo realizar de la noche Cómo empezar de cero Cosas internas De cómo vive una persona Que sin saber mucho De una movida Empezó un negocio Y hoy en día Dentro de todo La están luchando Pero le está Dentro de todo Yendo bien Está armando Algo Que funciona Y tratando también De hacerlo Con la mejor De la mejor manera Para otras personas Y nada Espero que te haya servido Si no también Puedes comentar Abajo De qué otra cosa Te gustaría que hablemos O quizás Que te quede una pregunta Dando vueltas Puedes preguntarle Y vemos Si después la contactamos Y la respondemos Que te haya quedado picando Si no también Le podes hablar A su ¿Cómo es tu Instagram personal? Mi Instagram personal Es Arroba Elina Juárez Es mi nombre Y el de Natural Mix Es Alimentos Natural Mix Así que bueno La pueden contactar Por ahí Si no también Hablarnos A Wupac Fitness A Wupac Fitness O a mi Instagram Giménez JP Con películas Aquí también Que vemos Pani Fitness Así que eso Sería las recomendaciones Para mejorar Lo que estamos haciendo Que sea Por favor Escribilas Y eso No sigo haciendo Que pase Nomás